Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, Dios me las bendiga. Hoy les traigo un tema muy importante y es nada más y nada menos que... ¿Cómo identificas tu estilo de vida? Cuando hablo de estilo me refiero a esa esencia, a todo aquello que te hace ser quien eres, tus necesidades, tus preferencias, tus gustos. El estilo no es permanente, va evolucionando, por lo tanto es normal que a veces necesites esterilizarlo más y reafirmarlo ante cambios fuertes de tu vida. Lo cierto es que el estilo no se crea, se manifiesta y conocerte es el punto de partida. ¿Cómo reconocer y manifestar tu estilo? Bueno, a continuación podrás descubrir algunos estilos que existen y que podrás utilizar para nutrirte en ese momento que vayas a vestirte. Inicia mostrándote el estilo natural. Este estilo proyecta relax, tranquilidad, mujer con mente abierta. Eres de llevar ropa más relajada, informal, deportiva, usas poco maquillaje, eres muy activa, remeras y colores lisos. A ver chicas, la prenda infaltable en tu closet, ¿cuál es? Jeans. Tu imagen proyecta un aire juvenil, modales formales y amistosos. Priorizas la comodidad y tu forma de vestir luce casual. En el estilo moderno, proyecta una imagen novedoso, innovador. Eres de las que inventan las tendencias, te sientes cómoda luciendo prendas de última temporada que te sientan muy bien. Comunica ser una mujer creativa, original, ingeniosa, divertida y te encanta combinar los estampados y textura en tu conjunto. Estilo clásico, proyecta, formalidad, profesionalismo, respeto y autoridad. Tienes una personalidad conservadora y formal. Tienes un estilo elegante y equilibrado. Tu look luce cuidado y usas maquillaje tranquilo. Sabes llevar trajes, tienes buena postura, eres formal y muy discreta. Los colores negros en tu outfit son infaltables. Estilo romántico, se percibe una mujer muy suave, luces dulce, joven, fresca y natural. Usas prendas delicadas en texturas, telas suaves, estampados florales, prendas con moños, cabello suelto con ondas. Te gusta verte, femenina. Estilo justificado, este estilo altera las proporciones del estilo clásico. Te gustan los cuellos y las mangas. Haces uso de un buen maquillaje. Accesorios importantes. Busca la calidad de las telas. Llevas la atención a tu rostro. Después de ver de todo lo que te he traído, te preguntarás, ¿cómo puedo potenciar mi estilo de vida? Sencillo, busca inspiración. Observa y aprende de las personas que admiras. Inspírate en ellas. Adapta tu manera de vestir todo lo que sientes, que te identifica y te gustaría incorporar. Elige vestir con conciencia. ¿Cómo quiero que me vean? Hazte esta pregunta cada vez que te paras frente a tu guardarropa y siguiente, viste conforme a tu elección. Espero estos estilos sean de bendición para tu vida y que a partir de hoy te sientas a gusto con tu imagen y con lo que proyectas al vestir. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Mujer Virtuosa. Bye. Bye.